En un día histórico para San Ciro de Acosta en San Luis Potosí, dieron el brochazo inicial del programa Rutas Mágicas de Color, que cambiará la imagen de 140 fachadas del Centro Histórico, para posicionarlo junto a su cultura y tradición, en el candidato número uno del estado para convertirse en Pueblo Mágico. Son 10.300 metros cuadrados, son alrededor de 140 edificios. Ya es uno de los varios pasos que hemos dado, esta ruta mágica del color, el andador en el cual estamos parados, igual también diseñado para eso, las calles del lado oriente, del lado sur de la plaza principal, también con este mismo estilo, la iluminación escénica de estas calles y también la iluminación escénica de nuestra parroquia, todo esto se ha venido dando para aumentar la belleza de nuestra plaza principal. Los frentes de los comercios y las casas de habitación, que datan de la época post-revolucionaria, tendrán una transformación total al adquirir una uniformidad en su color, que será tomado de los tonos usados en todo México para identificar a los pueblos mágicos. En el evento de apertura realizado en el pasaje peatón al urbano, primero en su tipo en la Zona Media, estuvo presente el alcalde Luis Carlos Pereira Gobea y su equipo de trabajo, encabezado por la directora de Turismo Marina Gobea, además del delegado de Turismo en la Zona Media Edgar Iván de la Cruz y representantes de los habitantes y comerciantes beneficiados. Para el municipio de San Siro de Acosta, el rehabilitar su centro histórico significa demasiado, porque ellos están en la marcha por la contienda para Pueblo Mágico y creo que esto es uno de los grandes avances que se tienen que lograr, lo que es remodelar el centro histórico y lo que es el rescate de los edificios públicos, más emblemáticos de lo que tiene San Siro de Acosta. Entonces creo que esto es uno de los grandes avances que se puede tener, es un proyecto entre el gobierno federal y el gobierno municipal y el gobierno del estado por parte de la Secretaría de Turismo, donde se les da el acompañamiento para poder aterrizar este tipo de proyectos en los municipios. Aquí el presidente municipal se puso la camiseta y pues claro que aplicó el recurso para este tipo de proyectos. San Siro de Acosta con ello cierra su candidatura oficial para ser reconocido por la Secretaría de Turismo Federal con la denominación, producto de su intenso trabajo de difusión de la cultura y el arte, como ejemplo el guapango arribeño, la gastronomía y las artesanías típicas, los sitios históricos y naturales y su posición geográfica con la Sierra Gorda. Y bueno, también tenemos el proyecto de renovar nuestra pérgola, entonces también ese es un proyecto que a corto plazo lo vamos a hacer. Nuestros edificios históricos que tenemos en todo alrededor de la plaza, pues bueno, van a aumentar más su belleza ya con un ordenamiento en colores, con unos colores diseñados específicamente para San Siro, de la paleta de colores de Pueblos Mágicos. Entonces, nosotros estamos muy contentos y bueno, pues ya casi al terminar esta administración, pero se arranca con esta ruta mágica del color. Cabe destacar que los recursos económicos usados para este fin turístico no tuvieron ninguna aportación de los dueños de las fachadas, al contrario, este acto elevará el costo de sus propiedades y logrará ofrecer la atmósfera esperada a los visitantes de San Siro de Acosta. Son 10.300 metros cuadrados, es lo que tenemos pagado junto con Turismo Federal y bueno, pues ya tenemos la lista de los edificios, igualmente la autorización de estos para pintarlos. Entonces, pues va a ser un área bastante amplia, que pues se va a ver, se va a ver este cambio en este tipo de colores. El actual gobierno municipal, que será de continuidad a partir del 1 de octubre, ha dado pasos importantes para la denominación de Pueblo Mágico al transformar las calles del Centro Histórico, construir un mirador al sitio de las albercas y gestionar un bulevar de ingreso a la ciudad para facilitar a los turistas y ciudadanos en general su visita a este sitio. Con información de Pablo Torres, Noticieros Cable RB.